... ¿Tienes que firmar? Sí, los tres. Mira bien lo del tema de las reparaciones ahora y cualquier otro. Suerte. Muchas gracias. ¿Tienes que firmar? Sí, los tres. Mira bien lo del tema de las reparaciones ahora y cualquier otro. Suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. El color de piel. Solo es una excusa. El color de piel. Solo es una excusa. El color de piel. Todos somos iguales. ¿Cómo puede ser? No has hablado con él, pero por su piel ya no te cae bien. ¿Quién te crees para juzgar a una persona así sin más? Te faltan dos dedos de frente para entender que este mundo es grande y somos muchos. A todos nos gusta vivir a gusto, así que seamos justos. Soño con el futuro. Soño con el futuro, le pregunto a un niño por la xenofobia, él me responde. El racismo ya es historia. Sufro la agresión de la opresión, discriminación sin razón, pero con solución. Yo lo vivo bajo mi piel, como miles de migrantes, aunque esté claro que el racismo no funciona como antes, porque varios marginales, multiculturales, demuestran que aquí todos somos iguales. Muchos conviven en paz, solo pocos quieren guerra, de igual de que raza sea, somos hijos de la tierra. Mi paleta de escritor, los colores se entremezclan, creando nuevos tonos, dando vida a este planeta. Respeta a las personas, júzgalas solo por actos, el mundo sigue triste porque estáis desconfiando. En mi bando están todos los que tú odias, si no nos necesitas, evita cualquier historia. Tu vecina, el novio de tu hija o tu enfermero, puede ser lo que tú llamas un puto extranjero. En corso te vengo soltando un pinche golpe a la razón, un batazo a la puta ignorancia para que entiendas cabrón. La pureza ya no existe, abre los ojos por favor, el racismo en estos tiempos, la mezcla lo erradico, lo único que sigue en busto es la ignorancia y en el color. Tengo sangre de aceja mezclada con español, un mexicano sí señor. Wake up, un mexicano sí señor, wake up. Contra el racismo, el rap hicimos, basta ya, basta ya, el pueblo manda a calle a la democracia nacional y somos muchos, demasiado es con un mismo fin. A día de hoy sigue siendo buena la que la actual y no existe ninguna raza, solo la raza humana que emana tanto odio que a veces tanto ya cansa. Y dañan en masa, salen de caza y se ensañan, por eso pido que ardan tragándose sus palabras. Fuye del rebaño de una masa que no piensa, que distinto es diferente y diferente les violenta. No soy distinto por ser blanco, es por instinto distintivo de quien mira, más allá de un mero físico. Le pido al mundo más cabeza, el rechazo pesa, como es tu cultura, juro que a mí me interesa. Así está la movida y si la vida se hace corta, ¿qué os importa? Los colores y colores nunca sobran. Si el español corre en la calle es porque se está ejercitando, si el que corre es extranjero es porque ha robado algo. Vivimos en un país al parecer desarrollado, pero sigo viendo niños y inmigrantes marginados hoy. Soy el puño del 68, la esperanza de familias casi sin fuerzas de aguante. Es muy triste que en España haya señoras que sujeten más su bolso si se acerca un inmigrante. Estando en plena crisis sé que es muy difícil hablar de la igualdad si piensas que vienen a robar tu pan. Si han inmano, que os mantienen apartados, marcados por la piel con los razoestados. Separados. Estoy sano ante cualquier enfermedad moral, prejuicio racial y es que lo diferente no es malo ni raro. Hoy he estado viendo a niños pintar el mundo a mano y pienso que algo cambiará tarde o temprano. Regidos por las diferencias, social, social superficial, se creen con el derecho de poner barrera. Y tropas sin piedad, almas cautivas en crueldad, dolor, no hay justificación, no hay respeto. Yo soy la alegría de la huerta que hoy representa desde los ochenta. De crío me crié con muchos hermanos, teníamos que luchar contra blancos y gitanos. No había quien me parara a los pies, los nazis decían de ese no te fíes. Y yo andaba tan contento de lo que pude disfrutar en su momento. Solo un ignorante y inseguro lleno de miedo va a tratar al inmigrante como el que le roba el fuego, como aquel que conquistaba el territorio y se follaba a sus mujeres a base de credo exportando sus libres. ¿Te suena? No más de lo mismo. No más. En antena y sensacionalismo y lágrimas. Menos preocuparse por el narcisismo en la imagen y más por tanto atentado al origen. Vendrá un día en el que la fachada ya no importe nada y cada raza en esta tierra se ha aceptada. Hoy me juego el culo a que iba a haber muchas sorpresas si dejasen de juzgarles con solo humildad su cara. Tú no dejaste tu país atrás, ¿verdad? Tampoco tu pasado ni una parte de tu identidad. Para poner los pies sobre una tierra extraña donde nadie te conoce y se te paga la mitad. La justicia es esa puta ciega que pesa en su libra donde perteneces y te persigue en la migra. Tú corras, que nadie te coja. Tú corras, no pares ni con luz roja como la gacela de la tierra de Nelson Mandela. Donde Tarzán cambió el tam-tam por la bubu-fea. España, no hay país de paletos sujetos al amuleto de negar un nuevo país mestizo y mulato. Hoy he salido de casa y he sentido presión. Mi corazón sufrió un agarrón, tuvo una visión. Caminándose en pies, el oro abastecedor. Una persona me miraba como un maltratador. Si por racismo o por mi gorra, pues mi forma de andar. Si solamente soy de barrio, soy un chico normal. Tus miradas no me ayudan, no soy un animal. Así que piensa bien tus actos, intenta cambiar. Hoy me amas la palabra. Abre los ojos, joder. Paso, 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 paso del racismo. Ignorancia es lo que tienes. Hoy me amas la palabra. Abre los ojos, joder. Paso, paso, paso del racismo. Todos somos iguales. Paso, 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 paso del racismo. Paso, 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 paso. PINITI y LO REGUE ES LA CLAVE Vivimos en la era del vestizaje Que el mundo es muy grande y no sobra nadie Deja tu diferencia, la lleve al aire Puede que mis palabras en ti se claven Y solo con tus actos tienes la llave Veo en tu mirada todo el mal que te hicieron Sé que en tu cabeza hay miedo y frustración Culpas a cualquiera por tu mala situación Y te das por vencido sin buscar solución Bestia no se muere, solo duerme Para vencer hay que darle donde le duele No usamos armas, arte y poesía Son nuestras balas para que crezca la conciencia Abre los ojos, abre los ojos Abre tu mente, piensa diferente ¿Cuál es el problema por los rasgos de mi cara? ¿Cuál es el problema del espesor de mi boca? ¿Por qué te preguntas por el color de mis ojos? ¿Por qué me preguntas por el tono de mi piel? No soy blanco ni negro, no soy rojo ni amarillo Corren por mis venas sangre de color mestizo Solo soy tu hermano y ábreme tu corazón Para los prejuicios y a su uso de la razón Por más golpes que te den, nunca abrirán brecha Y cuanto más fuiste avanzar, mayor es la recompensa Te intentarán pisar, humillar Te ves de en humo, te pondrán grabar Un pie del falso, eros hipócritas No te contamines en Babilonia Así cuantas veces caes Levántate mi friend Lo que no mata te hace más fuerte Lucha por tus sueños La mente despierta y se conciencia No se educan en respeto y tolerancia Aunque hay gente que esto le resta importancia A medida que el tiempo avanza Pierden el equilibrio, ven la balanza Abre tu mente, limpia tu alma Y recuerda no cargues prejuicio a la espalda Y éstas son como armas blancas Cuando se cloven La comunidad sufre y sangra Una vez Balmígui les canta Pa' que levanten sus palmas Gente, digan basta Escuchen lo que dice el rostra El time es de basta Lucha contra la intolerancia Con tu mente y no con violencia Agarran los ojos, quírense la venta Y olviden las diferencias Mientras en sí Abre los ojos Abre los ojos Abre los ojos Abre tu mente Piensa en diferente La tierra, la sal, el pan y la vida Lugares comunes, caras distintas Debates estériles en un mundo enfermo El banco central, el dólar y el no De nada sirve maltratar a nadie, de nada sirve odiar Problemas de intolerancia no nos van a robiar Racismo, fascismo, clasismo, tú mismo Pero aquí todos somos lo mismo We love you, no más xenofobia A veces el remedio es darle amor al que odias Seremos esa historia que enseñar a nuestros hijos Paremos xenofobia y resolvamos acertijos El ayer es el hoy del mañana Sufrimos guerras, las injusticias se pagan La educación nos salva y existe una paz Conoce, comparte y combate la ignorancia Más allá de las diferencias Podemos encontrar nuestra propia esencia Tanto tú como yo Podemos compartir el mismo ritmo Cantando la misma canción Para las hombres y mujeres lo mismo Hay que hacerle la guerra al racismo Para todos los hombres y mujeres igual En este mundo somos todos igual Por eso piensa diferente Por eso abre toda tu mente Por eso educa a toda la gente Porque los hay que tienen que aprender Como para aquellos que tienen poder Como para aquellos que quieren joder Como para aquellos que no dejan comer Que son los que no alcanzan a comprender Que todos nacen igual y todos mueren Igual y todos aman Igual y todos sufren Igual para que todos no sepan Esto es lo normal Siempre mora el bien por encima del mal Abre los ojos Abre los ojos Abre tu mente Piensa diferente No tienes derecho a marginar Cambia tu rol Date cuenta ya El reggae es paz, amor y unidad Por encima de creencias y sexualidad No me gusta hablar por hablar Nosotros somos gente de verdad La homofobia aquí no tiene lugar Ni el racismo ni el fascismo Tienen capital Hace tiempo queríamos cantar Esta historia que debe de acabar Quítate la venda Abre ya tus ojos ahora Verde, amarillo y rojo Así que paz, paz Todos somos igual El color de la piel no importa Fuera fronteras Fuera maldad Fuera el hambre de la humanidad En este mundo precioso y diferente Hay algo que no todos tienen presente Es algo elemental Que es la misma gente La que poblamos este mundo demente Y nada importa el color de tu piel Ni si tus ojos son como la miel En todo el mundo se ama a la gente Y no hace falta ese rollo excluyente Desperta ya, está la canción Sonido rebelde en tu magnetofón Despertar conciencias es mi misión Golpe a golpe, escalón a escalón Y juntos acabar con la discriminación Por gusto sexual, traza o religión Que todos somos iguales, no hay excepción Respeto de escapas en la única dirección Abre los ojos Abre los ojos Abre tu mente Piensa diferente Abre los ojos Abre los ojos Abre los ojos Abre tu mente Piensa diferente Abre los ojos Abre los ojos Abre los ojos Abre los ojos Abre tu mente, piensa en ti, piensa en ti. Sí que ha crecido. No solo ha crecido al calor de una crisis económica que amenaza con ser sistémica y que arranca en España sobre agosto de 2007. En realidad, en España, si la xenofobia la percibimos a partir de esos años, es porque nuestro país, a diferencia de lo que sucede en Europa, comienza a recibir inmigrantes en los primeros años del siglo XXI, como comentó Esteban Ibarra en la conferencia inaugural. No obstante, no podemos olvidar los conflictos de tipo racista hacia minorías, como los gitanos o los homosexuales. Pero fueron sobre todo las evidentes diferencias étnicas, raciales, religiosas y culturales, especialmente de la población magrebí y subsahariana. Y hago un inciso que creo que no hemos escuchado durante estos días. El 2001 y el 2004, el 11S y el 11M, provocan que ubiquemos a nivel global el islam como una religión potencialmente peligrosa y culturalmente atrasada. Bueno, pues estas llamas son las que encendieron el incendio social del que hoy estamos hablando. Y todo esto es fácil de constatar sin muchas encuestas ni análisis ni estudios de caso. Salgan a la calle, escuchen a la gente. ¿Qué dicen? El plurito xenófobo ha calado en amplias capas de la sociedad. Al fin y al cabo, no conviene olvidar lo que muchos antropólogos señalan desde hace tiempo. La xenofobia, la demarcación social de un ellos separado de unos otros, es un hecho casi con sustancia en el proceso de civilización y socialización. Y a pesar de lo inquietante que es esta permeabilidad social del discurso xenófobo, a mí lo que realmente me preocupa, y es en el análisis que yo les quiero presentar, es la instrumentalización de la xenofobia por parte de los partidos políticos en España. Es decir, tanto como la propagación social en la calle, lo que me preocupa es esa instrumentalización por los partidos políticos legalmente constituidos en este país y amparados por la Constitución. Intentaré ilustrarlo en la primera parte con un ejemplo que ocurrió en las fallas 2013, en la ciudad en la que resido, y no es porque les quiero invitar para que vengan el año próximo. Bueno, en esta falla 2013, una comisión fallera, Ceramista Ross, planta un monumento dedicado a la religión hindú. En él se podía ver desde un ángel a Merkel disfrazada de colon inglesa hasta Mariano Rajoy de mercader hindú. Y junto a ellos, dos divinidades bramanistas, la diosa del conocimiento y, como figura central, estaba Ganesa en forma de elefante. Hasta aquí ningún problema. De hecho, el suami del templo hindú valenciano manifestó que este tipo de representaciones también se habían representado en templos del sur de la India. Muy bien, el problema era que quemarla suponía mancillar la tradición hindú, con lo cual teníamos los ingredientes perfectos para un cóctel molotov social. Y, como ustedes dirán, esto es una anécdota de la prensa local, estos valencianos… Bueno, el caso es que se llega a un acuerdo, la comisión fallera habla con los representantes del templo hindú y mutilan aquellas partes de la falla que se consideran ofensivas para poder quemarla el día 19 de marzo. Hasta aquí ningún problema. El problema es que el día en el que van a retirar esas figuras para poder quemarse, en las calles de Valencia podemos ver lo que les voy a enseñar en estas imágenes. A ver, cámbala. ¡No lo puedo aumentar! 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 Sí, bien. 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 Sí. Sí, bien. 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 en el que colaboró, y publicaba en una sección junto con otros columnistas del grupo Prensa Ibérica, Fernando Vallespín, Delgado o filósofos. Es decir, él había buscado un hueco junto con otras personas que colaboraban en el diario. Se había normalizado su presencia en el diario Levante. Y un artículo cuyo conclusión era compartida, no casual, con uno de los testimonios que hemos escuchado en el vídeo. Él decía, el extranjero, cuando está en otro país, al igual que hacemos los españoles, tiene la obligación de adaptarse a sus costumbres y tradiciones, y en ningún sitio, excepto en España, se permite que se impongan los foranes frente a lo propio. Al fin y al cabo, tanto Brock como Roberto son una inmejorable muestra de lo que un analista francés, Robert J. Lifton, en su análisis del totalismo ideológico denomina como el carácter performativo de ciertos discursos. Lo importante no es tanto lo que dicen, sino las reacciones que generan. Y es que hablamos de discursos con gran carga emocional, que apelan a los sentimientos anclados en la naturaleza humana. En este caso, el miedo al otro, al diferente. Y además, las actuaciones y los comentarios de Brock y de Roberto, ese poli bueno y ese poli malo, se comparten más características del discurso totalista. En primer lugar, para no extenderme, la carga del lenguaje. Es decir, utilizamos clichés lingüísticos sencillos, para resolver cuestiones complejas. España cristiana nunca musulmana. Utilizamos la islamofobia, esa bandera y columna vertebral del discurso de la extrema derecha, a un conflicto como es con la comunidad hindú. Y en segundo lugar, la espontaneidad planeada. Esta manifestación, a priori, parece espontánea, pero en realidad está organizada desde arriba, como muchas de las manifestaciones que soportamos en Valencia, de España 2000, ante la sede de los juzgados, o cuando se va a construir una mezquita, ese machaque continuo en las ciudades donde la población magrebí es más visible. Pero además hay otros elementos que se cumplen del discurso totalista y que están inmersos en el discurso de España 2000. Y son tres. La demanda de la pureza. España cristiana y nunca musulmana. La división entre puros e impuros, entre civilizados y no civilizados, entre buenos y malos. Hay una frase clave en el artículo de Roberto. Él dice que la comunidad hindú tiene una ultraortodoxa religiosidad trasnochada en una sociedad civilizada europea. Una religión, la hindú, que se identifica por el sistema de castas, por la explotación laboral de la infancia y por la falta de derechos de la mujer. Esto lo publicó Roberto en una columna de opinión en el diario Levante. Y finalmente el victimismo. Ese que hace ver y creer que en todas partes España y la identidad nacional está amenazada por esas minorías que han venido desde el año 2000 a nuestro país. Y en fin, José Luis Roberto remata su artículo, como no con una consigna. El tema es sencillo. Hay que conservar la identidad, las costumbres y las tradiciones. Y la respuesta es sencilla. Intégrate o vete. Ahí es nada. Y es que el extranjero para Roberto tiene la obligación. Y a primera vista puede parecer que lo que les estoy contando es anecdótico, que no paso más de la prensa local. Pero es que para mí es un reflejo de una nueva manera de hacer de la extrema derecha europea y que también ha contaminado la española porque está teniendo buenos resultados. Y es que no deja de sorprenderte la concomitancia de José Luis Roberto, que defiende los derechos de la mujer, como también lo hizo hace unos años el PIN Fortun defendiendo los derechos de los homosexuales. ¿Y qué ha pasado entonces para que los partidos de extrema derecha españolas defiendan y asuman esta doctrina en sus discursos? Pues yo soy partidaria de una tesis compartida con un catedrático catalán de Joan Antón Mellón que dice que la nueva extrema derecha española lo que está haciendo es buscando cierta transparencia y neutralidad discursiva para limar las aristas más problemáticas de su discurso y que nos recuerdan al fascismo clásico. ¿Y cómo lo hacen? Pues lanzando el anzuelo en las aguas revueltas de la opinión pública, en aquellos temas en los que concitan mayor aparentemente naturalidad y unanimidad casi perracional, la inmigración, el rechazo al otro. Y si hace falta presentarse como Adalí de los derechos más laicos y progresistas de Europa, Roberto lo hace y defiende a la mujer. Pero se olvida, o nos quiere hacer olvidar, que esos valores no pertenecen a su discurso y que detrás de esa aparente defensa de la mujer se esconde una xenofobia que transmite en cada uno de sus comportamientos, discursos y actitudes. Podemos pensar que en España este fenómeno, el que les acabo de contar, son marginales y que el año que viene puede suceder en Madrid una pequeña manifestación o pasado mañana en Barcelona. Y es que pensábamos que la extrema derecha es noságica, que se refugia en el Partido Popular, o en otros partidos conservadores, que no tiene proyecto de futuro, que no tiene un líder al estilo Marine Le Pen y que además está fragmentada. Sí, esto es cierto, pero también hay elementos que nos hacen pensar que esto está cambiando. En un estudio que estoy ultimando sobre nuevas tecnologías y los partidos políticos de extrema derecha, cómo lo están utilizando, yo he constatado cuatro elementos clave que, como les decía, hacen pensar que la extrema derecha no es tan nostálgica, ni está tan recugiada, ni es tan inocente. No es un nido de fascistas que se quedaron aclados en el pasado. ¿Por qué? Porque, por un lado, hay una profesionalización de la extrema derecha en Internet. Un ejemplo, en todas las nuevas páginas de la difusión de la extrema derecha española, las más de 1.500 analizadas y encontradas, se incorpora la geolocalización, que permite en un solo clic saber en qué lugar del mundo te estás conectando y también localizar tu IP. Pero también, y para mí es muy preocupante, la modernización de su estrategia comunicativa y propagandística. Se pueden difundir a millones de usuarios de todo el mundo a través de vídeos, imágenes, sobre todo, que es lo que más llega, su discurso. Pero también, y no me quiero meter porque si no tendría que tener otra hora, el tema de las redes sociales. Estas comportan tres características que para mí son fundamentales. El anonimato, la impunidad y la instantaneidad. Y de esto nos puede hablar muy bien el fiscal Miguel Ángel Aguilar, que haciendo el estudio, lo que le comentaba Esteban, es que me desborde, era imposible. Empecé con el tema del Facebook, el tema de Twitter y el tema de YouTube. Y es imposible controlarlos. No hay ningún software que me permita canalizar todos estos perfiles. Y además, porque gozan del anonimato, porque gozan de la inmunidad. Y porque si tú vas a registrar la IP y a mirarle el ordenador desde donde se ha hecho, por ejemplo, ese comentario, no sabes de la persona, no sabes el usuario. Con lo cual, la impunidad es visible. Y además, en las 1.500 páginas web aproximadamente hay un abandono casi total de los símbolos nostálgicos y fascistas. No se pueden ver las águilas, no se pueden ver banderas que nos recuerdan a nuestra dictadura. No, no. Esto se ha modernizado y se han puesto el traje de chaqueta al estilo Marie Le Pen respecto a su padre, rubia abogada, frente a su padre, que nos recordaba a lo que él define que es por sí mismo. Y, por otro lado, la modernización y la actualización de su agenda política, la xenofobia como columna vertebral de su discurso. Y ya voy a terminar, que me han dado el papelito. Para mí hay dos elementos preocupantes en este momento en España. El auge electoral de las formaciones de extrema derecha, que se traduce en votos, y no los voy a aburrir. 75.000 en Barcelona con plataforma PED Cataluña, 15.000 y subiendo, España 2.000 en Valencia y un concejal en Alcalá de Henares, la segunda ciudad más poblada en Madrid. Y lo de España 2.000 y Valencia es preocupante, porque en 2008, en las elecciones, como les digo, obtienen unos 15.000 votos, pero es que en un año, en apenas dos años, han abierto como unas 15 o 20 sedes locales en solo Valencia. Con lo cual, algo está pasando, de dónde sale esta financiación, y parece que están trufando sus ideas. Y el otro elemento preocupante, y que les llamo la atención, el uso de las nuevas tecnologías por parte de la extrema derecha, y que va dirigida hacia un target muy concreto. No me voy a alargar más hacia los jóvenes, porque lean el estudio, el espléndido estudio de la Fundación Oran sobre el uso de las nuevas tecnologías. La mayoría, el 95% de los usuarios de las nuevas tecnologías son los jóvenes, pero es que además son los que tradicionalmente no votan a los partidos en las elecciones, en los comicios electorales. Y en España tenemos una abstención entre un 30 y un 35%. Pero es que además el 53% de los parados en este país son jóvenes. Y además, para darles otra razón, son los que menos se identifican con la clase política, porque no resuelven los problemas a los que se están encontrando actualmente. Y ya en conclusión, pensábamos que España era una excepción europea. Yo creo que las cosas están cambiando y hay que tomárselo en serio. Y como ayer comentaba Esteban Ibarra, estamos ante un problema de dimensiones globales y que atenta directamente contra los pilares de nuestra democracia. Hay dos caminos, ser comprometidos, como las personas que hoy estamos aquí, o mirar para otro lado, que es la actitud que desafortunadamente toman muchos. Y en todos los ámbitos, desde las instituciones hasta la gente que tenemos a nuestro alrededor. Muchas gracias. Gracias.